En la primaria sí jugaba fútbol, pero era meramente recreativo y empiezo a ser deporte de alto rendimiento ya con una maestra de educación física, pero en el atletismo. Yo nunca imaginé que iba a llegar tan lejos, ya cuando estaba yo en Durango compitiendo para nivel estatal y me di cuenta que había niñas que tenían otras cualidades, a lo mejor eran más rápidas pero no eran tan resistentes o eran muy veloces pero no eran tan fuertes. Llegué a un nacional, fue en Yucatán en 1999 y luego quedé en segundo lugar. Regreso otra vez en esta realidad, no hay un seguimiento en la primaria para pasar a la secundaria de un programa de atletismo para aquellas futuras estrellas. Entonces el fútbol aparece de manera semiprofesional. Yo cuando ya tengo 13, 14 años, cuando me meto un equipo en la unidad deportiva misma y de la ciudad, cerca de donde yo vivía. Esa selección que iba a una universidad mundial la tenía Roberto Medina y me acuerdo que me llama y me dice queremos que vengas con nosotros, vivimos en un Conaday, tiene las habilidades. Estaba en la computadora de vacaciones en Correón, estaba en la computadora, me llega el correo y no te imaginas cómo me sentí. Sentí la mujer más feliz del mundo, grité y fui a abrazar a mi mamá y era como un sueño hecho realidad. Entonces me acuerdo que me fui a una universidad mundial en China, en Shenzhen. Nos fue muy bien, un equipo muy competitivo, estaba también ahí Charly Morral, estamos en Ecuador hasta ahora, creo que está en la liga también y vuelvo a insistir, creo que el destino ya estaba escrito, hubo un break para mi vida en el 2016 que era ahí del Sudaméxico, que no hay nada de liga y de pronto, así de la nada, el destino dice hay una liga profesional en México y dije es mi oportunidad, llega el 2017, me danse cuenta que yo caí como así perfectamente en boné, en rayados, porque todo eso que yo aprendí. Ellos me escucharon y me dijeron eres parte de esto, te vas a enamorar de los colores, eso no hay duda y hasta la fecha yo estoy enamorada y estoy tranquila y estoy feliz sabiendo que yo nací para estar en México. En la cancha si soy como una bestia, pasión se desborda y es parte del delantero, es mi personalidad, pero si yo impongo mi estilo, si yo impongo cierta, no sé, intimidar deportivamente al rival, puedo sacarle ventaja de cierta manera, puedo sentirme más confiada a la hora de hacer una jugada, puedo transmitir ese empuje que de pronto mi propio equipo necesita ver desde la punta. Me gusta mucho el claustro 2018, un gol contra Chivas en el Acron, un balón parado, porque esa semana antes del partido yo estuve entrenando ese tiro y ahí yo puse toda mi energía. Ahí el segundo gol que digo está padrísimo, ese ya lo he dicho muchas veces, un gol que fue en la primer final, en la final de ida, en el estadio de Tigres, un balón muy bonito de evangelista que lo cachetea, decimos, ¿no? Lo bombea y en la marca del balón me queda aquí en la cara y yo nada más lo que hago es saltar, me mantengo un poquito en el aire y la clavo y el balón de cuenta que se escucha en la red, cómo golpea la red. Hay un gol también con los Tigres en ese mismo estadio, para que íbamos uno a uno, viene un saque de vanga, yo lo retengo, puso todas mis fuerzas, son tres Tigres alrededor de mí y me quito una y otra y luego todavía tengo la inteligencia de ponerlo abajo cruzado donde la portera difícilmente lo alcanza y lo festequé y les mandé un beso a la afición que estaba del otro lado, para mí ese fue un muy bonito. Me di cuenta que fuimos muy valientes, que fuimos muy resilientes, que fuimos capaces de revertir toda esa presión, cuando ya estaba en el minuto 87, 89 y luego que dices, vamos a agregar 6 minutos, te dije, ya está, esto es nuestro, para mí tiene mucho mayor mérito el hecho de que haya sido el mismo escenario, las mismas circunstancias y ahora sí lograrlo. Siempre lo he puesto con parámetros, de aquí a 5 años yo ya me veo, yo creo que ya cambiando de faceta, dando la estafeta a otras jugadoras que toman el doble importante dentro de un grupo de fútbol. Gracias a Dios ya tengo mi licencia de DT, ya tengo estos proyectos en puerta de arquitectura, creo que tengo muy buenos planes, B, C, D, yo creo que es lo más importante, pero ahorita vivo el presente y mi plan A está en su máxima potencia. Para mí el fútbol es la plataforma ideal para desarrollarme como persona, me ayudó a darme cuenta que yo era una persona valiente, apasionada, determinada, entregada, también he vivido lo que es la tristeza, la decepción, la frustración y con esos otros valores he podido darme cuenta que también tengo la capacidad de revertirlo para sacar mayor provecho y crecer. Y la frase, si lo creas, lo creas, es una frase que justamente cuando tú tienes estos principios, hace que tú tengas una confianza en ti misma total. Y cuando tienes esa confianza total, las cosas funcionan mejor. El mayor objetivo es ser campeón. 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 El mayor objetivo es ser campeón.